Chachos, bienvenidos a través de Irresponsal TV, gracias por sintonizarnos completamente en vivo desde la Ciudad de México para el resto del mundo, nuestras redes sociales, arroba Irresponsal TV, todas ellas y pueden encontrar esta entrevista y todas las que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube. Ya está nuestra primera invitada del día de hoy, poniendo filtros al Zoom y me da mucho gusto saludar a esta Tijuana, Brutzes, bravo. Hola, ¿cómo está gente del internet? Es que, güey, tenía que estrenar, una amiga me dijo que había una aplicación para filtros chistosos, yo me puse aquí uno de guapa y la madre, pero es un perro. Hace rato te pusiste uno de unos cabellos muy alocados, a ver. A ver, espérame. Yo sé que puedes repetirlo. Voy a buscar los más locos que tenga. Aquí están, chistosos. A ver, un segundo que se cargue. A ver, bueno, esto es más como una cara. Ese es un pitufo. A la cara. Oh, esto está perro, esto está perro. Bienvenidos al show de Irresponsal TV, los visitamos desde la ciudad. Está increíble. Oye, ¿cómo se llama la aplicación? Se llama Snap Camera, es como de Snapchat, pero para la compi. Snap Camera para Zoom, ¿no? Ajá, para todo. Es como para gamers, que puedes streamear con filtros y está bien perro. Está increíble. Oye, bienvenida. ¿Cómo estás, bienvenida? Muchas gracias. Bien. Puedes seguir siendo una papa francesa. Mal me voy a matar. Todo bien, estoy muy bien disfrutando de la vida en este bello viernes. No sé, todo bien fluyendo. Con mi primera taza de café de doble, aquí contigo. ¿Y tú cómo estás? Me da mucho gusto conocerte y que seas así tan espontánea, tan fresca y tan divertida. Cuéntanos de tu música, porque navegas, este, bueno, tú dinos por dónde navegas. ¿Qué es lo que te gusta que suceda con tu música? Pues mi música vino de un lugar muy introspectivo. Vino genuinamente de mi diario. Yo, pues, compongo canciones desde que estoy muy morrita, pero no me animé como a ser artista, porque componer canciones de que escondida en tu cuarto, producir para otra gente y así, es algo que a mí me trae mucha paz. Pero estar como enfrente de la cámara o arriba de un escenario es un mundo así de que totalmente diferente. Y me daba mucho miedo. Cuando estaba chica tenía un montón de pánico, sérico y así. Pero ya lo disfrutas muchísimo, porque ya hoy nos demostraste que con los filtros y con todo. Pues estoy aquí en la pantalla, pero sí. Oigan, pero dices que desde mucha vita todavía estás mucha vita, porque este, mucha vita todavía estás. Ya estoy a los 23, ya para la gente que te dice, no hombre, ya yo veo. Es que yo no quería decirte nada, pero sí estás mucha vita. Pero me da gusto porque cada vez yo creo que sucede, no solamente en la música, sino en todo a nivel mundial. Este, la gente de veintitantos son los que están dominando y están, este, poniendo la pauta. Y eso está increíble porque justamente, pues, este, hacen al resto que nos, que nos volvamos jóvenes. Porque si no, nos hacemos viejos de inmediato. O sea, tenemos que entrarle como a esta movida, este, sin pretextos, sin, este, sin decir, ay, no, es que a mí no me gusta el Snapchat. Sino todo mundo tiene que adaptarse a esta nueva, este, tendencia de la juventud. Oye, y, 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 y hablando de un old school, este, me contabas que es muy cercano a ti y que es tú, prácticamente tu mentor, este, Toy Selecta. Sí, pues, es mi segundo, papá. Tengo mucha, mucha suerte de que me descubrió. Yo subía covers a internet, a YouTube y a, entonces, SoundCloud. Y. Hablo un poquito más alto porque ahora sí ya te dejamos. Ah, ¿me escuchas mejor? Te escucho muy bajito ahora. ¿Me escuchas mejor? Hola, hola, probando. Ahí estás, ahí estás. Es que no se iba contigo la cámara. Ah, ok. Este, sí, pues, yo hacía covers en YouTube cuando tenía como 15, 16 años. Fue cuando me empecé a animar a intentar ser artista. Pues, primero lo hice como a través de lo que yo conocía, pues, que siempre he sido muy fan. Pues, crecí con el internet y con la gente haciendo covers en YouTube. Entonces, dije, no, pues, yo también quiero hacerlo. Y en una de esas subí una canción original a lo que era SoundCloud antes. Y no sé cómo llegó a los oídos de Antonio, de Toy. Y me llamó a su estudio. Me dijo, enséñame, compones. Y yo, Simón. Y le enseñé mis rolas. Y desde entonces hemos estado trabajando juntos desde los 19 años. Es mi segundo papá, es mi mentor. Porque, neta, me ha enseñado un montón y me ha ayudado mucho. Y me ha enseñado lo que es trabajar duro por tus sueños, por lo que quieres. Pues, porque suena muy bonito soñar despierto. Pero, la neta, es una carrera de echarle todos los kilos, ¿sabes? Para que algo funcione. Claro. Todo el peso que tiene Toy Select en la escena. Porque todo lo que le ha aportado. Pero yo me doy cuenta que, digo, aparte de tener mucho talento, es un excelente buscador de talentos. Porque pareciera que todo lo que toca Toy lo vuelve oro. Pero realmente es porque tiene un ojo clínico que sabe encontrar el talento. Y ya que lo encuentra, lo desarrolla. O sea, hay un montón de proyectos desarrollados por Toy Selecta. Y que le ha aportado musicalmente a este país de una forma maravillosa, ¿no? Y artistas que no solamente se quedan como en tocar aquí. O sino empiezan a tocar en festivales como Coachella. O sea, dan grandes pasos, ¿no? Oye, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo? ¿De qué otras cosas no nos podemos perder aparte de los filtros de Snap? No, pues lo pueden encontrar en todos lados como Bruces. Acabamos de estrenar un video de un nuevo sencillo que se llama Indiferente. Justo lo grabamos en la ciudad de Monterrey. Con los chicos de Fuera del Lugar, que son los que le producen. Yo soy muy fan de Dreams, que son parte como de la escena. Son muy amigos míos. Y pues siempre he sido fan de sus videos. Y me tocó en este momento colaborar con los Fuera del Lugar. Y pues fue una experiencia increíble. Lo pueden encontrar ahí en YouTube como Bruces Indiferente. Y pues nada, ahí estoy para acá. Oye, ya yo, o sea, son dos. Está el lyric video y está el videoclip, entonces. Porque yo vi el lyric video donde sales acá vestida de blanco con unas coletas como en una onda postmodernona. Y este, y entonces ahora... El clip de Indiferente porque ya está disponible. Sí, me gustó mucho. Está bien loco. Es un... Va de que de... Celebra mucho la individualidad. Indiferente es una canción que celebra mucho la individualidad. Y es casi como un fuck. Y va a las personas que tratan de... De definirlos como algo. De meternos en una caja. De tratar de reprimir. De que, oye, ¿sabes qué? Siento que vivimos en... A pesar de que vivimos en una época muy libertina. Hay como cierto nivel en la sociedad en donde te ponen un límite de... Ok. Está chido ser raro. Está de moda ser raro. Pero si te pasas de raro... Bye, ¿sabes? O sea, como que hay una línea muy fina entre ser diferente y que te digan nombres y te llamen nombres en la calle. Para este video quisimos como contar este tipo de historia de una chica que tiene su propia forma de vestir bastante... Peculiar. Peculiar, ajá. Y a mí me encanta, la neta, la moda. Me encanta jugar con estas cosas para el peinado que hicimos hacer. Ya ves que antes estaban de moda los picos estos, los Liberty Spike. Ajá. Quería hacer como estos. No me salieron porque mi cabello está ahí muy largo y pues ni de pedo se iba a ver. Estuvimos como con palos y amarramos el cabello y así. Y pues la primera escena soy yo caminando por las calles de Monterrey con este look. Y genuinamente me fue muy mal. O sea, genuinamente la gente me miraba bien feo y me decían nombres y a pesar de que vivimos, te digo, en una sociedad de mi generación, creo que somos, traemos mucho la batuta de aceptarnos como queremos y como somos y mucho amor y todo esto. Y que tristemente también se refuerza a través del Internet, porque cuando bien dices a alguien es un poquito más raro de lo habitual, o sea, porque se puede ser raro, pero cuando se excede la rareza, viene esto que le llaman bullying, donde vienen las mofas, donde viene la ridiculización. Y pareciera que vivimos en una sociedad donde ya estábamos como logrando que se superara, pero la realidad es de que en las calles, en este, en el Internet, a través del Twitter, de forma anónima, se sigue escupiendo idiotezas. Y entonces tenemos que ser una sociedad un tanto más inteligente e incluyente y no decir que nada más lo somos, sino hacerlo de verdad. Exacto, y hacerlo, y de eso se trata este video. Al último, esta chica, este personaje celebra su libertad y celebra que, ¿sabes qué? Yo soy así, no voy a cambiar por tus pinches normas, güey. No, porque de eso se trata. Y junto con esto, justo hablando de cambios, hicimos una campaña de unos pósters que dicen Somos la Resistencia, Somos la Revolución, que los pegamos por Tijuana, por Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, así que los fanfos los empezaron a imprimir. Y yo poste la imagen y los fanfos se imprimieron y los pusieron en sus casas, en las calles, y terminamos ahorita, de hecho, en Ciudad de México hay un mural que pegamos de, que dice Somos la Resistencia y Somos la Revolución, en la tienda de Reserva, en la Roma. Ok. Y creo que es muy importante porque es algo tan simple como un mensaje que lees, son cuatro ringlones, pero puede cambiar la vida de alguien, güey. Puede ayudarte, puede motivarte a querer alzar la voz. Puedes decir, ah, a huevo, no sé quién puso eso ahí, güey, pero a huevo, ¿sabes? Y pues, la neta, eso para mí es lo más importante en la música, el mensaje y lo que dejas. El generar una reacción, porque finalmente es lo que busca el arte, ¿no? Ser reaccionario, ¿no? Generar una emoción, un pensamiento, un sentimiento dentro de las personas. Y qué chido que lo estás haciendo. Yo, de verdad, te agradezco muchísimo y tu forma de ser, este, así, pues, que espontánea, desinhibida, este, decías que eres tímida, pero yo no lo veo lo tímido, este, pero está chido. Oye, y por fin ya nada más para despedirnos, este, a ver qué otros filtros tienes. A ver, déjate, busco el más chistoso. Mientras, muchachos, yo les doy las redes sociales, arroba y responsable TV, y, este, pueden, ay, mira, si está buenísimo, a ver, di algo para que voltee la cámara contigo. Es así como, say goodbye. Adiós, ya me voy. A ver, ¿qué otro hay por aquí? Uno más, ya, uno más, ya. Uno de miedo, ¿qué es esto? Ah, es una estatua. Bueno, no tengo tanto miedo. Una niña egipcia. Una niña egipcia. Gracias por darme el espacio. Muchas gracias a la gente que está aquí comentando. Y, pues, si quieren ahí buscarme en la internet, estoy como bruces aquí abajo. Igual, aquí, la página de Irresponsables TV. No sean irresponsables, nomás poquito. Nomás poquito. Nomás la cantidad sana. Un aplauso para bruces a través de Irresponsable TV. Este, nosotros nos despedimos. Cuídense mucho, muchachos. Pueden ver este entrevista y todas las que hacemos a través de nuestras redes sociales. O arroba Irresponsable TV, también en YouTube. Y disfrutar y darle like. Cuídense mucho. Mi nombre es Jorge Vaca. Y otro aplauso para bruces. Cuídense mucho, bruces. Igualmente, bye.